La palabra de hoy es Merodak Baladam Segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 12 Merodak Baladam Baladam significa Marduk Ha dado un hijo, hijo de Baladam Y por un tiempo rey de Babilonia Envió una embajada a Ezequías Para felicitarlo por su recuperación de su enfermedad mortal Merodak Baladam es una figura bien conocida por los registros asirios Había nacido en una tribu caldea De la que llegó a ser jefe Llamada Vidyaquín Que vivía alrededor de la desembocadura del río Éufrates En el Golfo Pérsico Merodak Baladam aparece por primera vez En los anales asirios En el año 731 a.C. Cuando rindió homenaje y pagó tributos A Tiglap y Lacer III de Asiria Poco después de la muerte de Salmanazar Quinto Merodak Baladam tomó Babilonia Y se puso como rey Sosteniéndose en el trono por 12 años De acuerdo con el canon de Ptolomeo Y una lista babilónica de reyes También este Merodak Baladam Tal vez fue en aquella época Cuando envió a la embajada Ezequías Con el ostensible fin De felicitarlo por su recuperación Pero más probablemente Con el objetivo de hacer un trato con él Para enfrentar los asirios Para impresionar con su poder A los enviados del ex rey de Babilonia Ezequías le mostró su arsenal Y sus recursos financieros Acto que le provocó el reproche Del profeta Isaías Presentado en Isaías capítulo 39 Que Dios nos ayude A seguir aprendiendo cada día más De su santa y bendita palabra